¡Ahem! Con cada luna llena el mes Pero todo lo demás Le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y estás Te juro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás Seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás Seguro de lo que sientes Amigos Amigos Los veo el próximo martes Con cover nuevo Y mañana con el tutorial de esta canción Para que no te lo vayas a perder Y nada Recuerda que puedes suscribirte A mí me encantaría cantarte un poquito más Y si no eres nuevo por aquí Y ya estás suscrito Estaría padrísimo que le compartieras este video A alguna persona O a algunos de los otros Tengo muchos videos que puedes ver Te mando muchos besos Una manita de gatito Como te quieres Bye